¿Andas perdido con la cámara del balón de Rocket League? ¿Tienes la sensación de que nunca utilizas la cámara correcta? No te preocupes porque en este vídeo te voy a enseñar 5 pro tips para saber cuándo utilizar las dos cámaras de Rocket League. ¿Estás ready? ¡Vamos a ello! ¡Hola familia! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Rostry, vuestro coach de confianza, Akil, que os ayuda en cualquier aspecto de Rocket League. En la serie de Coach Rostry tenemos consejos para todos aquellos que estáis empezando con este videojuego y también tenemos pro tips para los más aventajados. Hoy te voy a hablar de un aspecto primordial en el juego, como es la cámara del balón. Pero antes de profundizar en ello, te voy a pedir, si eres nuevo, que te suscribas a nuestro canal. Con tu suscripción ayudas a que este proyecto siga adelante, así que no seas la peruzo y suscríbete. Bien, estamos ya todos en el barco. Explicación. ¿Por qué es tan importante la cámara en Rocket League? En Rocket League existen dos tipos de cámaras mientras estás jugando, la cámara del balón y la cámara libre. Cuando estemos con la cámara del balón, nuestra cámara seguirá siempre a la pelota. Es súper sencillo y cuando tengamos la cámara libre, la cámara dejará de seguir la pelota y miraremos simplemente al frente de tu coche. Puedes alternar entre ellas utilizando el botón de cambio de cámara. Este suele ser el triángulo si estás con mando de Play 4 y si estás con teclado y ratones, la barra espaciadora. Por cierto, pequeño proti, cuando tengas esto un poco controlado, quita por favor que se vea el tipo de cámara que tienes puesto. La flechita sí que deberías dejarla para que te guíe donde está la cámara, pero ¿os veis ahora? Es mucho mejor, no tenéis abajo a la izquierda el indicador de cámara que, leñe, ocupa mucho espacio en la pantalla. Bien, saber cuándo utilizar cada cámara es algo primordial porque necesitas tener mucha visión cuando estás jugando a Rocket League. Y el utilizar una cámara u otra, dependiendo de la situación, te va a dar una ventaja significativa. Así que para que os convirtáis en unos profesionales, os voy a dar 5 pro tips para saber elegir la mejor cámara. Vamos con el número 1. Es muy importante que elijas bien qué cámara utilizar para mejorar tu precisión en el tiro. Cuando empiezas a jugar Rocket League eres una auténtica croqueta y siempre que disparas no va entre los tres palos. Entonces, tranquilo, es algo normal y este consejo te va a venir bien para poder marcar más goles. Además, cuanto antes corrijas el tipo de cámara que estás utilizando, mejor, porque luego se crean vicios completamente insanos que no te van a hacer mejorar como jugador. La cámara más recomendada para disparar con mayor precisión es la cámara del balón. Y te voy a explicar por qué. Uno de los puntos más importantes en los disparos es el momentum, es decir, el punto exacto en el tiempo en el cual golpeas a la bola. Tu cerebro te está calculando constantemente cuándo va a llegar la bola a la punta de tu coche para tu disparar. Para que este cálculo sea lo más eficiente posible, tienes que tener la cámara de la bola puesta, porque tienes que tener siempre a la vista la pelota. Así tu cerebro calculará mejor cuándo llega la bola a tu coche y tu disparo. Evidentemente esto no es una regla que te limite a hacerlo siempre así, seguro que hay alguna contra excepción, pero yo os recomiendo que siempre que podáis tiréis con la cámara del balón. Por cierto, si no sabes cómo tirar o eres una pequeña roquetilla, no dispara fuerte y demás y tal, tenemos un vídeo buenísimo hablando de disparos full, disparos, mecánicas de tiro y de todo para que jamás vuelvas a hacer un disparo flojito. Échale un vistazo. Y esto que os acabo de comentar no va solo para los disparos a puerta. Evidentemente van también para cualquier tipo de tiro, por ejemplo en un despeje. Tú piensa que tienes que darle a la bola lo más fuerte posible. Es que, de veras, tu ojo necesita calcular el momento en el que va a llegar al coche. La otra cámara está muy bien para otras cosas que os voy a enseñar ahora, pero no es para esto. Practica y mejora los disparos con la cámara en el balón y ahora nos vamos al punto número 2. Estad atentos. Elegir bien tu cámara te va a ayudar a mejorar la precisión para poder coger el turbo. ¿Cuántas veces te ha pasado que has ido a coger un turbo y no lo has cogido? ¿Cuántas veces le has hecho una rotonda al turbo, lo has rodeado y tú, ah, no puedo cogerlo? ¿Y cuántas situaciones te has visto? Ah, amigo, nos ha pasado a todos, tranquilo, no te preocupes que hoy te voy a enseñar a no fallar ni un solo turbo. Veréis, al principio vais a fallar muchos turbos y con el paso de las horas vas a tener escriptados donde están en cada punto del mapa, ¿de acuerdo? Es algo que depende de las horas, pero sí que es cierto que el utilizar bien tu cámara te va a ayudar a tener mucha más precisión. Imaginaos que queréis coger el turbo de abajo del todo, el turbo de tu campo. Cuando estás haciendo una rotación no tiene mucho sentido tener la cámara de la bola puesta. ¿Por qué? Porque le estás dando la espalda a la bola. En ningún momento vas a poder optar a la bola si te viene a ti. Por lo tanto, tú te olvidas, quitas la cámara de la bola y pones la cámara libre. Y así vas a poder enfocar el turbo delante del morrito de tu coche. Aprender a hacer esto bien tiene su técnica. Tampoco vale dejar la cámara libre todo el rato. Tienes que ponerla en el momento en el que te va a ayudar a ser preciso porque al final sí que tienes que saber dónde está la bola por si tienes que cortar la rotación o hacer cualquier otro tipo de ajuste. Además, es importante que sepas que cambiar de cámara rápido es algo vital. Cambia de una a otra varias veces si es necesario. No pasa nada. Así tendrás toda la información a la vez en tu cerebro. Y eso también sirve para los turbos del otro campo. Yo siempre que voy a por un turbo y no tengo la sensación de tener mucha previsión, pongo rápidamente la otra cámara y así autoajusto. La gestión de los turbos te va a hacer ir más rápido en general por el campo. Y este cambio de cámaras te va a ayudar a ser una jodida bala. Amigo, tenemos un vídeo de cómo ser más rápido en Rocket League. Échale un vistazo, lo tenemos arriba a la derecha para tener más trucos como este. Dicho esto, vamos con el truco número 3. Así como os he enseñado a tener precisión para coger el turbo, vamos a hacer lo mismo con las demoliciones, con los bupeos, con el pegarle a los cochecitos, con el hacer daño. Golpear a un coche se denomina roguelí bumpear y es algo totalmente vital en el competitivo. Aquí podéis ver cómo me pegar una patada tremenda para que yo no me vaya con la bola. Es metal, utilizan todos los jugadores. Así que por favor, basta ya de quejarnos de que nos peguen. No, tenemos que aprender a pegar nosotros también. Esto es la jungla. Bumpear a alguien no es tarea fácil porque los otros coches se mueven. Y además, si ya tienen cierto rango, se van a esperar que nosotros les peguemos. Por lo tanto, van a intentar esquivarnos. ¿Cómo podemos mejorar la precisión a la hora de hacer bumpeos? Easy peasy. En una situación de bumpeo, no necesitamos saber dónde está la bola. Por lo tanto, nos olvidamos de ella. Quitamos la cámara de la pelota y vamos a tener la cámara libre. Así podremos apuntar con nuestro morrito a nuestro objetivo para hacerle una demolición. Yo suelo cambiar a la cámara libre cuando estoy en velocidad supersónica. No antes. Es muy importante que tengas una buena visión del campo. Sobre todo, en una jugada tan arriesgada como es una demolición. Por lo tanto, tienes que tener la cámara de la bola siempre hasta que estés muy cerquita del coche al que vas a demoler. Interesante comentar también que cuando te vayan a hacer una demolición, una forma guay de poder esquivarla es cambiar la cámara de la bola a cámara libre porque vas a poder ver mejor los laterales, que es por donde te suelen venir, a matar. Así que para esquivarlas también vale este cambio de cámara. Y nos vamos ahora al truco número 4. Hasta ahora, el utilizar una cámara u otra nos ha ayudado a tener una precisión concreta para hacer una acción determinada. Bien, en este punto os voy a decir qué cámaras utilizar para diversas acciones complejas dentro del gameplay. Rocket League puede parecer un juego muy bruto. Justo antes os estaba hablando de hacer demoliciones y destruir coches, pero muchas veces requiere la precisión de un cirujano. Eso sí, antes comentar que estas acciones y el utilizar la cámara que os voy a comentar dependen mucho de la persona, ¿vale? A mí, en mi caso particular, me ha ayudado el utilizar este tipo de cámaras, pero puede que a vosotros no os ayude. Entonces, es algo que tú tienes que probar y ver si mejora tu precisión o no. En mi caso, lo ha hecho. Por ejemplo, en los saques, a mí me ayuda mucho para poder hacer un buen saque el desfijar la cámara de la bola. Es decir, ir con la cámara libre. Esto me ayuda a mí personalmente para poder darle en el centro de la bola. Hay gente a la que no le ayuda, pero en mi caso me ayuda bastante. Así que esto va por gusto. Esto pruebas y ves si te funciona o no. Otro punto donde me ha ayudado mucho al sacar la bola de pared, si quito la cámara fija de la bola, me ayuda bastante a poder sacarla con una precisión perfecta. De veras, probadlo. Este truquillo ya te lo había comentado en mi famoso vídeo de cómo volar en Rocky League. Bueno, uno de los mejores vídeos que he hecho. Échalo un vistacillo si quieres aprender a volar como un pro. Más situaciones complejas en las que utilizo la cámara sin balón. Una de ellas es a la hora de despejar balones cuando estoy debajo de portería. ¿Sabéis la clásica de que tiran, la bola está en lo alto del palo, por la va a boar y tú no sabes cuál va a ser el rebote concreto? Yo ahí me pongo la cámara sin balón y me fijo en el círculo que se dibuja en el suelo con la ola. Me fijo en eso y despejo las bolas como profesional. Este ha sido el consejo número 4 y vamos con el consejo final. Vale, Rodri, me he visto todo tu vídeo, pero respóndeme a esta pregunta. ¿Cuál es la mejor cámara? Bien, si me has hecho esta pregunta de verdad, eres un laberuzo. ¿No has entendido el vídeo? Vamos a ver. La mejor cámara es la que te ayuda en una situación determinada. Lo importante, lo vital, lo que está clarísimo es que tienes que adaptarte y tienes que aprender a cambiar de cámara muy, muy rápido. Evidentemente, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, responde a esta pregunta, ¿cuál es la mejor cámara? Yo diría, deja de apuntarme con la pistola, pero también diría que la cámara del balón. Evidentemente, es la cámara que más tiempo llevas tu puesta. Si eres nuevo en el juego, te recomiendo, por favor, que juegues con la cámara de la bola. Por favor, siempre y en el momento en el que tengas que hacer las cosas precisas que yo te he enseñado en este vídeo, cambiarás de cámara. Empieza desde cero a acostumbrarte a tener la cámara de la bola. Y es que tengo varios conocidos míos, ellos saben quiénes son, que tienen miles y miles y miles de horas de juego jugando todo el rato con la cámara libre. No con la cámara fija de balón. Imaginaos qué mareo, pero claro, se han habituado a ello y ya no saben jugar bien sin esa cámara. Se pierde mucha visión, necesitas acostumbrarte a jugar con la cámara fija a la bola, por favor. Problemas que te pueden surgir al aplicar estos conocimientos. Oye, Rosti, está muy bien esto que me has dicho, pero yo lo estoy aplicando y estoy jugando peor. Amigo, por eso este vídeo es tan importante. No pasa nada, lo hemos pillado a tiempo. Por ejemplo, compi, al principio vas a jugar peor porque es que el acostumbrarte a una cámara es algo que es difícil, ¿vale? A los primeros días vas a sentirte algo incómodo, pero a medio plazo es muy importante. Es como todo el apartado de los ajustes de la cámara, inclusive los ajustes de controles, ¿vale? Son vídeos relacionados con este que tenéis que echarle un vistazo si estáis empezando, ¿vale? Os lo voy a dejar en el comentario fijado y en la descripción. Este tipo de hábitos, si no te acostumbras desde el primer momento, se te van a quedar pegados en el cerebro y vas a ser a medio plazo peor jugador porque tienes menos visión en este caso. Y bueno, familia, quiero que me comentéis, por favor, los problemas que tenéis para que yo os eche un cable. Utilicemos la caja de comentarios para que yo solucione todos los problemas posibles. Decidme también si os ha servido este vídeo de la cámara. Y oye, si no sabes qué comentar, en vez de poner primero, jaja, lol, pues tío, no sé, ponme un emote de un café. Al menos así nos reímos todos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha ayudado en algún momento, recuerda utilizar nuestro código de creador Rostri en la tienda de Rocketly. Muchas gracias por habernos visto. Soy Rostri y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Como! 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 ¡Como!